la serie de nacho a mí me gustaría saber si habéis podido ver algún capítulo ya y que os ha parecido hemos tenido la suerte de ver los 8 sí 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 de hecho es el retraso de este yanke la primera vez que ya que vimos cuantos 22 22 y pues con el retraso y la nueva reubicación de la plataforma pues hemos tenido la suerte de los 8 bueno al verte siempre es un poco raro no siempre por buscarse los fallos donde está yo me la tengo que ver varias veces para ver la de ese espectador y creo que es una serie que funciona con un tiro con un ritmo con unos personajes muy bien muy bien ubicados muy bien descritos que cuenta cosas que te hace recapacitar visualmente muy potente con un martillo impresionante con los actores unos compañeros que que también se salen y que tenemos una historia muy bonita y yo creo que no va a dejar diferente a nadie espero que disfruten la serie que la van a disfrutar y con y con ganas de estrenar con muchas ganas que bueno partinho decía que para preparar el personaje ha tenido que ser muy constante a nivel físico de entrenar de estar alejado del catering decía él en vuestro caso cómo ha sido la preparación a nivel física del personaje y también me gustaría que me contar es a nivel mental porque me imagino que cuando os proponen el proyecto surge por ser un tema tan controvertido como el porno algunos miedos algunas inseguridades imagino que eso también lo habréis tratado para afrontarlo para mí el reto ha estado sin duda en interpretar la dualidad del personaje no está esta mujer que delante de la cámara que cuando la cámara está encendida se muestra propositiva se muestra encantada de realizar escenas de sexo extremo que cuando la cámara se apaga sufre una caída a los infiernos absoluta no que está sumida en la más oscura de las depresiones y lo que ocurre cuando estás en esa oscuridad es que es muy complicado se vuelve todo muy complicado no y para mí eso ha sido lo más duro sin ninguna duda y con respecto a la implicación en el proyecto para mí era una historia que yo tenía muchas ganas de contar o sea cuando yo supe de esta historia me apetecía formar parte porque es un tema que no se ha abordado en España que si se ha abordado en otros países en España no había no se había hablado es un tema que mueve mucho dinero en España es un tema muy accesible en cuanto que hablábamos antes con un teléfono ya puedes acceder a esta industria y al final es un tema sobre el que yo tenía muy poco conocimiento y esta serie me ha hecho tener ganas de formarme una opinión al respecto y eso también me parece una forma de estar comprometida con las decisiones ¿no? con cómo vamos evolucionando como sociedad con la sociedad porque es el tema del porno que estamos diciendo que sí que está que está ahí pero no hay que hablar de él es como el elefante en la habitación ¿no? es una cosa extraña y entonces cuando de repente descubres esta historia conoces a Teresa además yo ya había trabajado con ella en Velvet hemos trabajado con ella sabes como sabes que persona es Teresa ¿no? sabes cómo va a contar esta historia sabes qué punto de vista tiene y además Teresa hace algo que es que es muy generoso ¿no? también como productora que es que además de su punto de vista ¿no? que ella ha estado siempre pendiente en set en este proyecto por supuesto la valentía pero además la generosidad de saber que es una historia en la que hay muchas aristas es una historia en la que hay muchos puntos de vista y para eso ella habla de la industria por supuesto es muy difícil hablar de la industria sin hablar de Nacho Vidal no es el vehículo pero Nacho sirve también como vehículo para hablar de la vida de otras personas que forman parte de la industria y esa generosidad de Teresa ¿no? en esos puntos de vista no solamente están los personajes de los que en las vidas ¿no? de estas personas sino también en los puntos de vista que la narran ¿no? eligiendo a directores tan distintos para hacerlo y eso demuestra el compromiso ¿no? que ella también tiene con que esta serie no se quede en algo de entretenimiento sino que sea la llave para abrir una puerta que nos haga saber de qué va esta industria que mueve millones como lo hace la moda, como lo hace el automóvil, el petróleo ¿no? y ser pionera ¿no? junto con Atresplayer para hablar de esto que no se ha hablado en España todavía En el caso de Martiño comentaba que ha podido tener algo de relación con Nacho a la hora de prepararse el personaje y por hablar un poco con él como ha sido su día no sé si en vuestro caso también habéis podido hablar con las personas a las que interpretáis en el caso de Toni y en el caso de Luis No, yo no, no he tenido la suerte ni de conocerlo ni de hablar con él sí que he visto alguna entrevista suya sí que he visto vídeos teniendo sexo en vivo y después he visto películas de él pero después nosotros por, se han tomado, los guionistas, nosotros no, los guionistas, los productores se han tomado libertades para que funcionara a nivel dramático el cráneo antagonista lo hemos subido de edad porque Toni Rivas y Nacho sí que eran de la misma quinta aquí Toni Roca ya está instaurado dentro del mundo del porno y hemos inventado y hemos creado un Toni completamente diferente sé de buena mano, pues Sophie Rivas nos decía que el verdadero Toni era un buen chaval, era simpático, era amable y nosotros hemos creado un Toni idiota, engreído, pero con un buen corazón pero bueno, o sea, a lo mejor me entra, a lo mejor me llama después de la serie le digo, tío, ¿qué has hecho con mi persona? me llama, te has pasado no, espero que lo disfruten yo no, yo no he tenido la oportunidad de hablar porque además ella es una actriz que como le ocurre al personaje, pues decide no querer saber nada más de esta etapa de su vida está desaparecida, ¿no? y está desaparecida y ya para ir terminando chicos, como actores vivís diferentes vidas me gustaría saber qué aprendizaje de esa vida que habéis vivido rodando Nacho os la lleváis a nivel personal el aprendizaje ¿qué vida? pues yo creo que el tema de los prejuicios, ¿no? el tema de... los prejuicios puede ser uno los prejuicios yo creo que puede ser uno porque independientemente, ¿no? de la opinión que tú tengas está el juicio, ¿no? que al final es distinto a la opinión, ¿no? y eso, por un lado por otro lado, todo el tema del estigma, ¿no? que no afecta igual a los hombres y a las mujeres pero a ti, a mí me sorprendía cuando yo... lo hemos tratado antes también ese tema que yo estaba en el dentista y le decía a las chicas ¿qué van a hacer la serie? ¿de qué van a hacer? ¿de actor porno? y las caras eran de... ¿cómo? sí, era... visto yo de dónde era cosa a decir lo que iba a hacer los prejuicios que creaba eso era alucinante y también con otros clientes, ¿no? a nivel comercial a amigos, ¿pero vas a hacer de actor porno? pero no digo, ¿no qué? pero no vais a follar digo, chicos, ¿dónde estás? ¿de en qué mundo vives? es ficción y estamos haciendo una ficción de la ficción y el porno ya es ficción también sí, la verdad es que... sí, o sea, nos hemos llevado a aprendizajes importantes el tema del estigma a mí me ha sorprendido mucho, la verdad me ha sorprendido mucho, o sea, era conocedora del estigma que hay con las mujeres que se han dedicado al porno pero no era tan consciente del estigma que generaba el simple hecho de pronunciar que queríamos una localización para hablar de este tema y que no se nos diese cuando... pues yo he sido nazi, he sido vampira y no en esas vidas que hemos vivido por favor, he sido nacido en un personaje en estas vidas, ¿no? que la profesión me ha permitido vivir nunca se me han planteado temas como estos, ¿no? no puedes rodar en un sitio o hablábamos antes, ¿no? yo tenía... estaba en unas negociaciones con una marca y tal y yo recibí una llamada posta para hablar única y exclusivamente de este proyecto y las cosas luego no salieron de adelante, o sea... eso lo plantearon sí, o sea, y yo soy actriz y yo interpreto un personaje y, o sea, y aún así te ves de repente no dando explicaciones porque yo no las di yo dije, igual que no te voy a dar explicaciones de por qué fui vampira no te voy a dar explicaciones de por qué pero sí, te das cuenta de que de repente tenemos un tema con el sexo pues que hay que abordar porque es evidente que tenemos un problema no te voy a dar explicaciones de por qué yo también le voy a dar explicaciones de por qué